y Lisa de BLACKPINK empata RM de BTS en este récord musical. Lisa hace historia entre los hombres más importantes del mundo del kpop con un best seller más en el mercado de la música más grande del mundo y recientemente la canción de MONI empató con RM de BTS por segunda canción más vendida en Estados Unidos entre estrellas solistas del pop coreano. El nuevo sencillo de Lisa de BLACKPINK SG debuta en la lista de ventas de canciones digitales de la semana que viene, la clasificación de Billboard de las canciones que realmente vendieron la mayor cantidad de copias en Estados Unidos. La lista difiere del Hot 100 que también incorpora reproducción de radio y transmisiones. Según la información puesta a disposición de los medios por MRC Data, anteriormente Nielsen, El Golpe Rápido se abrirá en el puesto número 19 en el recuento con poco menos de 3.500 copias vendidas. La tabla completa deberá ser publicada mañana el martes 2 de noviembre por Billboard. SJ se le atribuye a cuatro músicos, todos los cuales han logrado un gran éxito por sí mismos, así como en la melodía altamente colaborativa. El corte está impulsado por Ozuna, DJ Snake, Megan The Stylon y Lisa, quien se llama la Lisa Monoban. Eso difiere de las otras pistas que ha colocado en las listas de ventas de canciones digitales que se atribuyeron simplemente a Lisa. Esta última victoria marca el tercer viaje de Lisa de Blackpink a la lista de ventas de canciones digitales por su cuenta y con un trío de ubicaciones a su nombre. La cantante y rapera de Blackpink empata a otro artista querido por la segunda mayor cantidad de apariciones en la lista de ventas entre artistas del K-pop. En las últimas semanas llegó a la lista con sus dos primeros lanzamientos por su cuenta, La Lisa y Money. Estos recortes alcanzaron su punto máximo en los números 6 y 8 respectivamente, con tres bestsellers en la lista de ventas de canciones digitales. Lisa ahora está empatada con el miembro de BTS RM, quien también ha aparecido en la cuenta tres veces como solista. Apareció por primera vez en la lista como RM con Yuna en Winter Flower a principios del 2020. Luego ese mismo año se unió a su compañero de la banda de BTS Suga como August D en Strange, tomando del álbum D2 del primero. En 2021 aumentó su cuenta a tres cuando su colaboración con Aeon Dawn también alcanzó el ranking liderando el camino. Entre todos los actores solistas del K-pop está Suga de BTS, quien se ha incluido en la lista de ventas de canciones digitales con ese nombre y como August D que usa cuando hace música totalmente desconectada de BTS. Ahora ha enviado 13 pistas increíbles a la cuenta, incluida la colaboración con Max, IU y Helsi. Muchos fans de Blink se preguntaron si Lisa de Blackpink sigue siendo maltratada por Waiji Entertainment, esto después de no estar presente en varios eventos de moda internacionales. Sin embargo, parece que la agencia de Waiji prefiere que no participe para protegerla del corona o simplemente sea por su apretada agenda de debut como solista. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo simplemente viendo videos de BTS. Y 2021 MAMA anuncia los nominados de este año. Los 2021 Mnet, Asian Music Awards, MAMA han anunciado oficialmente los nominados de este año. Los premios MAMA, los premios más importantes del K-pop de este año. Los premios MAMA, las premiaciones más importantes de Corea del Sur. El 3 de noviembre del 2021 MAMA reveló sus nominaciones para la próxima ceremonia de premiación que está programada para el 11 de diciembre a las 6 pm hora coreana. Se han realizado varios cambios en los criterios para determinar los primeros este año. A diferencia de años anteriores, los votos de los fans no serán uno de los criterios para determinar los premios Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año. Sin embargo, los premios Worldwide Icon of the Year y Worldwide Fans Choice Top 10 se determinarán por su totalidad a través de los votos de los fans sin otros criterios. Los criterios para los ganadores finales son los siguientes. Premios de Artista del Año y la categoría Artista, 40% de evaluaciones de los jueces, 20% de desempeño digital y 20% de ventas de álbumes físicos, 10% de videos musicales, 10% de plataformas de música global. Premio a la canción del año y la categoría del género de la canción, 40% de la evaluación de los jueces, 30% del desempeño digital, 10% de las ventas de álbumes físicos, 10% de los videos musicales, 10% de las plataformas de música global. Álbum del Año, 40% de evaluaciones de los jueces, 10% de rendimiento digital, 40% de ventas de álbumes físicos, 10% de plataforma de música global, ícono mundial del año. Top 10 de la elección mundial de los fans, 100% de los votos oficial. La votación se llevará a cabo en línea a través de la página oficial a partir del 4 de noviembre a las 6 pm hora coreana y finaliza el 22 de noviembre a las 4.57 pm hora coreana. Si no se me olvida les dejo el link en la descripción. Los nominados para los premios de este año son los siguientes. Bueno, a continuación se los dejo. Para mejor nuevo artista masculino, estos. Para mejor nuevo artista femenino, estos. Mejor artista masculino, mejor artista femenino, mejor grupo masculino, mejor grupo femenino, mejor actuación de baile por un grupo masculino, mejor actuación de baile por un grupo femenino, mejor actuación de baile en solitario, mejor actuación vocal, mejor actuación de banda, mejor hip hop y música urbana, mejor colaboración, Worldwide Fan Choice Top 10. Todos estos. Y bueno, si no se me olvida les dejo el link para votar y los nominados completos en el comentario fijado y en la descripción. Por cierto, si quieren comprar nuestro curso de coreano, manden mensaje a facebook, facebook.com diagonal koreimas. Y el CEO de una marca de moda agradece a Jungkook, Seoul Lao King, por su ayuda en la venta de más de 10 millones de botellas de su perfume en todo el mundo. Entre los innumerables títulos de Jungkook, le han otorgado por prestigiosos medios de comunicación y cibernautas el Seoul Lao King. Es el que hace más apariciones y con razón. Jungkook es conocido como el máximo rey de las ventas en todo el mundo por su manera incomparable y su poder de venta que ha ayudado a muchas pequeñas marcas y empresas a crecer y expandirse en todo el mundo solo por su buena voluntad e impacto. En una entrevista reciente, el diseñador y director ejecutivo surcoreano Choi Byung Seok de la marca de moda General Idea agradeció a Jungkook por el poder de su marca. Mencionó que gracias a Jungkook, el perfume de vestir de su marca vendió más de 10 millones de botellas en todo el mundo. Mencionó que tan pronto como Jungkook lo usó en Vlive en 2006, el producto se vendió en Corea y se exportó a 15 países. Daily-JKU Update dijo, continuó, Jungkook aplicó el perfume que le obsequiaron durante una transmisión en vivo y al día siguiente las cosas se volvieron locas en mi oficina. Las llamadas se inundaron, el producto se agotó por completo en las tiendas que estábamos proveyendo. Es un perfume de tela con aroma a algodón en polvo y ha ganado mucha popularidad entre el público general. Vendió más de 10 millones de botellas, todavía se están vendiendo bien. El perfume fue el regalo que Jungkook eligió durante el Vlive Secret Santa in Christmas de BTS en 2016. Después de devolverlo, dijo, ¿hay algún escrito para mi 97? Desde entonces el perfume ha sido apodado como el perfume Jungkook. En abril del 2019, el perfume de vestido fue un regalo de Jungkook para ARMY, quien asistió al programa de música cuando todos los miembros prepararon su propio regalo para los fans. También ha sido un tema candente en las comunidades coreanas y los internautas elogiaron el impacto de Jungkook y cómo ayudó a tantas empresas a crecer. El poder de Jungkook es real, no siempre está agotando temporalmente, pero es natural ver un aumento en las ventas y se dice que los propietarios de pequeñas empresas casi se levantan y reciben un impulso. ¿Es tan cierto que tantas empresas se acerquen y den las gracias? También lo compré por Jungkook. El poder de Jungkook es real, el efecto de Jungkook siempre se prueba con hechos una vez que confías en él y lo usas. 10 millones de botellas es un gran éxito, una locura. 30.